como lo informamos, NBC News reportó que más de 400 personas fueron traídas al país por grupos posiblemente relacionados al grupo terrorista ISIS. Al preguntársele al secretario Mallorcas sobre estas cifras, dijo que el reporte era impreciso. Regresamos con nuestros analistas para abordar esta situación. Y bueno, aunque Mallorcas negó estas cifras durante esta conferencia de prensa que dio el día de hoy en la frontera en Arizona, nunca dijo cuántas personas con estos perfiles han sido detenidos en la frontera. ¿Qué opinan sobre la falta de claridad de Mallorcas? Y comienzo contigo, Alfonso. Llama la atención porque realmente yo no sé si él se leyó el artículo. El artículo es muy claro. Está diciendo que 400 migrantes fueron llevados a la frontera sur por una organización con vínculos con ISIS. El artículo no dice que los 400 migrantes tienen vínculos con ISIS y son terroristas, pero así lo interpretó Mallorcas. Incluso le llamó la atención al periodista diciendo la precisión es importante. Pues resulta que el que no estaba siendo preciso era Mallorcas. De todas maneras, el que haya una organización, un cartel que tenga vínculos con ISIS y que esté trayendo un número grandísimo de inmigrantes a la frontera, nos debería preocupar a todos porque probablemente en ese grupo de 400 había unos cuantos que sí tienen vínculos con ISIS. Y lo otro que dijo es que si ellos pueden identificar que algunas de estas personas tienen vínculos con algún grupo terrorista, entonces sí son una prioridad para ser detenidos, pero ya están dentro de la nación. Y este es el problema cuando uno recibe tantas personas y las deja entrar. O sea que él para mí estaba dando, como dicen en inglés, non answers. O sea, respuestas realmente que no son, que no responden a las preocupaciones de los ciudadanos y a las preguntas de los periodistas. Y que incluso cuando se le trató de cuestionar más para clarificar ese punto, él se volteó y dijo que ya le han preguntado demasiado sobre ello y no quiso contestar. Algo que a mí me parece sumamente grave, sobre todo cuando está en la frontera y que se supone que él está diciendo que la seguridad de los estadounidenses es la prioridad. Hay que recordar que recientemente también en un operativo conjunto en el que participó el FBI se detuvo a ocho inmigrantes porque estaban planeando un ataque terrorista y se les detuvo en Nueva York, si no mal recuerdo, y en Los Ángeles, California y en Filadelfia también. Entonces, creo que es muy importante, obviamente esta es la prioridad de los estadounidenses ahora mismo y que él no brinde luz y claridad cuando va a la frontera, me parece sumamente grave. Vanessa, no sé qué piensas al respecto. Bueno, este no es mayor que soy, este es mayor que siempre. En todas las audiencias que lo hemos visto en el Congreso, en el Senado, ¿saben qué hacen los mismos congresistas? Van preparados con las respuestas, es decir, yo no puedo contar la cantidad de veces que yo he visto a Ted Cruz diciéndole, Secretario Mallorca, ¿cuántas personas han pasado de tal mes a tal mes? Y él siempre dice, mi departamento estará muy contento de pasarle de manera privada la información. Y Ted Cruz contesta, bueno, ya que usted no se la quiere dar a los americanos, la información es la siguiente, él hace eso cada vez que le preguntan cifras y no tiene ningún problema con eso, porque esconden las cifras, la estrategia de ellos es negar, no hablar y esconder. Ahora, lo que tampoco podemos negar independientemente de que Mallorca lo niegue es la gran cantidad de delitos violentos cometidos por sujetos que han entrado ilegalmente recientemente por nuestras fronteras, lamentablemente, y lo hemos comentado, esta niña de 12 años asesinada brutalmente en Houston hace apenas unos días por dos inmigrantes indocumentados. ¿Cómo ves tú esto y cómo ves al Secretario Mallorca ante estos hechos, Alberto? Bueno, nosotros los que seguimos este tipo de información sabemos que está sucediendo, ¿no? Pero para el resto del mundo esto no está sucediendo porque la prensa no lo cubre, los medios no lo cubren y Mallorca nunca contesta las preguntas, como está diciendo Vanessa. Me acuerdo la vez que le presentaron lo de las bandas a Mallorca y él no sabía ni lo que eran las bandas y para qué se utilizaban, cómo marcaban los niños, cómo marcaban las personas. O sea, él se hizo como que no sabía lo que era. Y esto lo estamos viendo en Nueva York y en muchos estados. Vieron cómo atacaron a policías inmigrantes en Nueva York, ilegales, etcétera. Y pues lo que están haciendo es ocultando esta información para presentar una idea de que no está sucediendo cuando muchos de nosotros sabemos que sí está sucediendo. Bueno, y cuando se habla de que bajo esta administración entre 10 y 12 millones de personas habrían cruzado la frontera de manera ilegal, imagínense cuántos de ellos podrían realmente ser miembros de organizaciones peligrosas. Alfonso. Karina, esta mañana el secretario Mallorca en una entrevista dijo que la estrategia de la administración, la orden ejecutiva que acaba de firmar el presidente para controlar el flujo en la frontera sur está dando resultados. Él dice que ya no están llegando 5.000 personas al día, están llegando 2.200 y que eso es un éxito. O sea, ese es un número enorme todavía y lo que está haciendo la gente es esperar, haciendo fila para poder entrar. Ellos no han disuadido a que las personas dejen de hacer ese viaje tan peligroso a la frontera. Sencillamente están esperando para que les toque su número y así poder entregarse la partida fronteriza. Increíble. Le dieron una aplicación de gratis para que entrara, como sea, le hicieron. Sí, claro. O sea... No, increíble. Y antes de pasar a nuestro segundo tema, resaltar también que hace algunas semanas reportábamos precisamente en un condado de Florida en una operación antitráfico humano que rescataron a mujeres venezolanas que estaban siendo traficadas por inmigrantes indocumentados también venezolanos. O sea, increíble cómo la falta de dureza de la administración Biden ha permitido que sucedan este tipo de cosas. Vámonos rápidamente a este otro tema que es importante mencionarlo porque el representante progresista Jamal Bauman se convirtió el martes en el primer miembro del llamado squad en perder unas elecciones desde que el grupo de extrema izquierda se formó en 2018. ¿Qué mensaje está dando al electorado demócrata a su partido con este resultado, Vanessa? Pues no sé qué esté pasando dentro. Yo lo que espero es que las cosas sigan así porque hay momentos en los que uno dice esto ya es evidente el nivel de locura, es evidente el nivel de agresiones, es evidente el nivel también de incapacidad de esta gente para hacer buenas cosas por su comunidad y creo que cuando ya es tan evidente uno espera que la gente bueno, se puede equivocar una vez votando pero no se debería equivocar dos veces entonces espero que este sea el comienzo de otros digamos pérdidas para el squad súper extremo que representa esta gente. Alberto, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que es un mensaje claro y conciso que las personas están cansadas del squad y de su agenda súper de izquierda, ¿no? Hay muchas personas que aunque son demócratas todavía no quieren toda esta agenda súper de izquierda y por supuesto todo este mensaje de lo que está pasando en Israel y cómo todos estos jóvenes querían que se actuara de la manera que ellos querían y el squad no hizo lo que se supone que ellos querían que se hiciera también yo creo que formó parte de esta votación. La actuación de él también siendo un criminal con lo que hizo al bajar la alarma de fuego y no se le hizo nada. Vemos también que ya la gente está cansada de la doble vara y yo creo que es un problema que haya sido